Cuando subas a esa loma y sientas un aire frío Aquí se acaba la corta, aquí se acaba el bailar Aquí se acaban los gustos, ven pasalo cargar Aquí se acaban los gustos, ven pasalo cargar ¡Gracias! 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 Ustedes saben que vamos a ver con todo el pasado un trágico motivo que llegó a lo que ese cordobés tan grito que como era en un trágico lo dije pasar muchos años tras las rejas Me escucha que los niños están enamorados que lloran en el alma soy yo sobre el salón de ti, ti, viento en el pueblo de río allá en el mar de una noche severa prendida en mi capital de ti, ti, viento en el pueblo de río allá en el mar y una noche serena metiste en mi capital de nuevo estoy de vuelta mi cola está en la cueva arriba un musiquero me ayuda a la llegada tu venías en el mar tu venías en un alto por un toro bañero al pie del calicanto y al pie del calicanto tu venías en un sal tu amor tu amor es el rey con cuerdas de guitarra con cuerdas de guitarra con cuerdas de guitarra en mi fruguita con cuerdas de guitarra con cuerdas de guitarra con cuerdas de guitarra con cuerdas de guitarra en mi fruguita con cuerdas de guitarra 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 ¡Aplausos! ¡Este sonido de... ...que me vean... ...que me vean... ...a la saca de sus pequeñas... ...a la recuerdo... ...quienes cantó... ...a los niños de las pequeñas... ...se vean a pobres... ...que caminan los ojos... ...porque... ...se vean a pobres... ...a los dones... ...como en el esquema... ...que no se ven de esas commandos... ...que me vean... ...tuves losatelyn... ...que me ve... ...a los diezganchones... ...a la secuencia de suốtana... ...a la concreto- přesente... ...to se inOne-Karro... ...que desvamos... ...forzame... ...se dure... ...intensinuele... ...un otro... como todos los hombres pero lo que siento no me parecen como quizás como vieja ay que en el lado que muera para que no sufra más siempre fuiste el más certero y por eso debes tomar a limpiar todos los que creen que yo que los pies pasillos que hagan sus dedos cuchillos o que falló por los que creen que yo no lo amará y no dejan ser que yo que los pies pasillos que los pies pasillos cuando se muere en el rato que el tiempo cuando se muere en el rato me noté en ti casi a veces miraba me ha nacido muy lentamente y si no me quise explicar me he guardado el perro reciclado me quebró la mano y puso si hay un rato no me quise que los pies pasillos que los pies pasillos que las que los pies pasillos porque el agua o menos que los pies pasillos me quebró la marcha no hay eso es que por ejemplo que los pies pasillos que los pies pasillos que el tiempo que los pies pasillos No sé que va a ser para grabar tu nombre en cada estrella Para indicar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día allá de aquí a mirar Déjame soñar, no sé que es lo que siento Porque lo siento al menos un instante Vivir de sueño es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Su sueño que se hizo regar Mía, por siempre solo mía Feliz día y amiguita Ay, mía, por siempre solo mía Feliz día y amiguita Son tanto recorrer que llevo conmigo Esas distintas partes que íbamos al río Para crearnos sin decirnos nada Para creernos con nuestra vida No hay amor más grande que el que Dios te da Ni hay hombre que te ama como yo te amo Yo soy tan tuyo como tú eres tira Pues en mi la muerte habrá Desembararnos dulce paloma de mi alma Su sueño que se hizo regar Niña, por siempre solo mía Feliz día y amiguita Ay, tú niña, por siempre solo mía Feliz día y amiguita Niña, por siempre solo mía Niña, por siempre solo mía Volviendo la muerte habrá Para que creernos con nuestra vida ¡Eno, por siempre solo mía